Hoy te dio la verdad, lo nuestro no puede vivir, ya no te quiero, pero por qué, si no te amo, adiós Con mucho amor, para ti, y para tu hermano, el grupo, y no Me marcho ya, desplosado, sin comprender, cuando te quiero, yo te di mi amor Déjame a tu hermano, para ti, mi amor, mi amor, mi amor Para toda la familia asustada, con mucho amor, para Daniel, un hijo Te prometo que cambiaré, pero no te vayas Hoy comprendí que no me quieres, porque a mi amor lo has traicionado Yo te di mi amor, pero en cambio tu mataste, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Está bien, bebé, y que seas feliz, y que tengas mucha suerte, con tu nuevo amor Solo me queda llorar, llorar Yo te di mi amor, ven, cambio tu mataste, mi amor, mi amor Mi amor, 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 mi amor Mi amor Mi amor